Posiblemente se termine la avenida de circunvalación primero que es la estructura vial, muy a pesar de que los funcionarios del presente gobierno, cuando hablan de las obras iniciadas en la provincia, incluyen dicho puente prometido. Por el momento, una de las obras importantes para aliviar el tránsito vehicular en la salida de la ciudad hacia la parte S de la población es el Puente del Paso de los Hierros. Por este puente circularían los vehículos de la zona norte de la población que van a la capital o a cualquier población de la provincia ubicada en la parte este. Además, algunos medios de transporte que van al sur del país podrían tomar esta ruta. Se da por un hecho que el cuello de botella que se forma a la salida de la ciudad por el Puente Rafael Herrera sobre el río Faní, por el que no pasa un vehículo, quedaría más libre o desahogado. De acuerdo a informaciones hechas a llegar a Veravia Noticias, la construcción del puente en el Paso de los Hierros no está por el momento en la agenda real del gobierno, aunque se haya dado el primer picazo y realizado ciertas escaramuzas.